Se ha hecho de rogar, pero Sony por fin ha lanzado en Europa su nueva versión de PlayStation Plus, una revisión de este servicio de suscripción que ahora abandona su modelo único para ofrecernos tres categorías distintas, entre cuyas ventajas se incluyen la posibilidad de jugar a juegos en la nube tras la desaparición de PlayStation Now y el acceso a títulos de casi todas las consolas de la marca PlayStation, siendo PlayStation Vita la única ausente. Como no podía ser de otro modo, en Vandal no hemos perdido el tiempo y hemos aprovechado para trastear con todo lo que tiene que ofrecer y comprobar por nosotros mismos cuáles son sus puntos fuertes y débiles, una larguísima sesión de juego que nos ha dejado claro que aquí hay buenas ideas. Sin embargo, a Sony todavía le queda un largo camino por delante si quiere hacer de esta suscripción algo que realmente merezca la pena y cale entre el gran público. Lo primero que tenéis que saber sobre él es que el nivel más básico nos ofrece exactamente las mismas ventajas que veníamos disfrutando hasta ahora con PlayStation Plus, por lo que las dos grandes novedades de esta nueva versión del servicio las tenemos en los dos catálogos de juegos que tienen los niveles extra y premium. Algo que nos ha llamado la atención de ambos es la caótica presentación de la que hacen gala en su correspondiente sección de PlayStation Store, con títulos que no aparecen en el listado a menos que filtremos por género o los busquemos manualmente, algo que va a más en el apartado de clásicos de premium, donde no se nos permite filtrar los juegos por las plataformas en las que se lanzaron originalmente. Lo que no os vamos a negar es que el catálogo de títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5 incluido con extra puede llegar incluso a abrumar. Hay cientos de títulos, más de 400 de hecho, aunque a poco que nos pongamos a indagar en ellos nos daremos cuenta de la calidad tan irregular de la que hacen gala. Pero empecemos por lo positivo, los juegos de PlayStation 5. Aquí nos dan acceso a joyas muy representativas de lo que es la plataforma a día de hoy como Demon's Souls Remake, Returnal, Ghost of Tsushima Director's Cut, Death Stranding Director's Cut o Marvel's Spider-Man Miles Morales, juegos que pueden justificar por sí solos la suscripción. Además, a poco que nos pongamos a rebuscar, también encontraremos títulos relativamente recientes y muy atractivos tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5, entre los que destacan cosas como Assassin's Creed Valhalla o Marvel's Guardian Aires de la Galaxia. Y todo ello por no hablar de que está incluida prácticamente la totalidad de obras clave que Sony lanzó para su cuarta consola de sobremesa, donde destacan cosas como Uncharted 4, God of War o The Last Guardian, por citar tan solo unos poquísimos ejemplos. El problema radica en que por cada juego que merece la pena hay muchos otros que parecen puestos más para abultar que para ofrecer algo de valor. Además, esto se ve agravado por la ausencia de novedades o títulos de lanzamiento, por lo que la inmensa mayoría de sus grandes juegos llevan años en el mercado y han estado tantas veces de oferta o se han regalado de diversas maneras, que raro será que no tengáis ya aquellos por los que alguna vez sentisteis interés. Por último, es en el nivel premium donde encontramos las novedades y ventajas que deberían ser más interesantes, ya que nos permiten jugar tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 a juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PSP. Aunque aquí hay mucho que matizar, empezando por lo escasísima que nos parece que es la lista de juegos clásicos de PlayStation 1, PSP y PlayStation 2. No solo hay muy pocos juegos, sino que los incluidos no representan lo más mínimo los legendarios catálogos que tuvieron estas consolas. Lo peor es que el emulador que usan los títulos de la primera PlayStation no están a la altura, lo que se traduce en algunos errores gráficos no presentes en los originales, junto a otros tantos que ahora se hacen más evidentes. Un rendimiento irregular, algunas opciones de formato de pantalla que no muestran la imagen como se supone que deberían, y un filtro CRT opcional muy mejorable. Además, actualmente solo están disponibles las versiones PAL de la mayoría de ellos, salvo excepciones como Tekken 2. Así que preparaos para jugar a 25 FPS hasta que la compañía añada también las americanas, algo que ya está confirmado que llegará. Al menos no todo es negativo, ya que la resolución se ha aumentado hasta los 1440p. Nos permiten rebobinar nuestra partida y guardar en cualquier momento. Y por si no fuese suficiente, muchos de ellos cuentan con trofeos y pueden comprarse de manera independiente sin necesidad de suscripción. De los dos juegos de PSP que hay disponibles, podemos decir prácticamente lo mismo, ya que hasta se han mantenido opciones de configuración tan incomprensibles como la posibilidad de poner la pantalla en 4 tercios o con filtro CRT. Dos cosas que no tienen ningún sentido a la hora de emular esta portátil. Eso sí, funciona todo mejor y la resolución sube a los 1080p, aunque los elementos 2D están rescalados y se ven muy borrosos. En lo que respecta a PS2, no esperéis nada nuevo, ya que lo que tenemos aquí son exactamente las mismas conversiones para PS4 que Sony lanzó en el pasado, limitando así su resolución a 720p y lo que es peor, algunos de ellos, como Primal, sufren problemas gráficos en PS5 al jugarlos mediante retrocompatibilidad. Evidentemente, tampoco esperéis ninguna de las opciones adicionales que traen consigo los títulos de PS1 y PSP. Por su parte, los títulos de PS3 solo pueden jugarse a través de la nube, algo que dista de ser lo ideal, pero que en nuestro caso no nos ha dado problemas de ningún tipo, por lo que hemos podido jugar a cosas como God of War Ascension, con total normalidad y sin fallos visuales o retardo notable en los controles. Finalmente, también cabe destacar que el nivel premium nos da acceso a varias remasterizaciones para PS4 de juegos originales de PS3 y PSP, como The Last of Us o Patapón. Como veis, el nuevo PS Plus nos ha dejado un poco fríos. Tiene cosas positivas y mucho potencial, pero todavía le queda un largo camino que recorrer y bastante trabajo por hacer para convencernos de que se trata de un servicio imprescindible que no dudaríamos ni un segundo en pagar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.